El Real Madrid se impuso 2-0 al Sevilla este sábado en el Santiago Bernabéu, en la jornada 20 de la liga, en la que sin embargo el Atlético no aflojó el paso, 3-0, en su visita al colista Huesca, en el Santiago Bernabéu, muy superior al Sevilla sobre todo. En la segunda mitad, el Real Madrid dispuso de muchas ocasiones. Finalmente fue Casemiro, 78, el que acertó con un misil muy lejano. Llegada de Carlos Vela al Barcelona, en el aire ya con el tiempo cumplido Modric, 92, robó un balón al central portugués Daniel Carrizo y marcó la sentencia. Con este triunfo el Real Madrid roba al Sevilla la tercera posición, sumando 36 puntos y situándose a 7 del líder Barcelona. El equipo andaluz ahora es cuarto, y a 10, del conjunto catalán. El Barcelona juega el domingo en el Camp Nou ante el Leganés.